Dice, es que en una esquina, Paul, que solo juega con Xtreme, y en la otra, en la esquina, el Ulminde Armando, que destruye Xtreme con Kakus. Que buena presentación, Rikoku, que buena presentación. Ukei, en el mapa de Thriller Bar, gente, 1 vs 1, el Paul vs Armando. No, gente, mueren dos veces y ya está, gente. El que muere dos veces, el personaje, no más, gente, partidas, no, Cintia, ¿cómo hacer partidas? El que muere dos veces, sí, exacto, el que muere dos veces pierde, ok, el que muere dos veces pierde, así lo dijo el Armando, así va a ser, ok. Así que, primero vamos a ver su batalla, el Armando vs Paul, así que nadie se mete, ok. El Paul se metió su Shanks, Phil Red, gente. Y el Armando va con su Doffy, vamos a ver quién gana. Déjenlos a ellos arriba, ok, todos en un costadito mirándolos, nadie se meta. Exacto, video product, gente, vamos. Ok, el honor de este juego, todos mirando de lejos, por favor. Aquí, yo soy el comentarista, así que todos quédense aquí mirando, ok. Nadie se meta, nadie se meta. Kiyoshiro, atrás, Kiyoshiro. Ya. Ok. Sal, Kiyoshiro de ahí, por favor. Muy bien, gracias. Ya bueno, se enfrenta el Shanks contra el Doffy. Batalla épica. Quédense ahí, gente, no entren. Fuera del ring, fuera del ring. Ok. Se viene complicado, gente. Ojo, nice, lo mató el Doffy. No capturen, gente, dos, todavía dos. Dos, gente, tranquilos, falta una más, falta una más, falta una más. Tranqui, tranqui. Bueno, ya está, ¿no? ¿Cómo hacemos ahora? ¿Nos madreamos? ¡Desearme a los putazos! Bueno, ya madreense, gente, ya está, ya. Ya está, gente. Toma, Kiyoshiro. Es muy pesado a dormir. Es muy pesado, bro. Toma también, Armando. Todo se fue. Armando wins, la primera, gente. Ganó la primera, ok. Ganó la primera. Sí, Armando va ganando la primera. A dormir. ¿Quién te conoce, Shanks? ¿Quién te conoce? Te lo haré. A ver, como destrozó con la llave, bro. No, amigo, este directo es increíble. Ah, qué pena. Ah, me mató. Bueno, gente La primera partida se lo lleva El gran Armando Te voy a salvar de la perorrata Toma, perorrata ¿Dónde ibas? ¿A quién? ¿Dónde están? Vengan por mí, soy el gran Roger Toma Ah, rayos Bueno, esto lo vamos a perder, gente ¿Por qué? No tengo ni idea Kabusari Ya está, ya GG Ok, no te preocupes, Junior No te preocupes Lo voy con el Luffy Unique La verdad es muy God Sí, voy a seguir haciendo privada, Junior Lo está destrozando Bueno, ya está, pues El GG, captura a Luffy Con toda confianza Ahí Chambles 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 Bueno, ahora sí te ayudo. Ya está allá. Arroy, esa no era, esa no era la enemy equivocada. Burmor Quilde No seré el mejor jugador DLK Puede ser, gente NOOOO! Me doblo el skill Ah, rayos Bueno, me retiro, adiós Ah, bueno, no quito nada Deberías tuvear ahí Ah, iba a ser Touch, bueno, no importa Eh, quedó un personaje de ese Luffy Sí, a mí es muy buen personaje Voy con la Nami Nami, suan Eh, cuál es peor, el Candyman o el Colorstrap Yo creo que el Candyman Adiós, Luffy No, bueno, le voy a tirar esto, pero ya está bien Zeus Ya está, ya, GG's ¿Qué onda, Barry? ¿Cómo andas? A los tiempos, todo bien, bro Yo ya las fallo la cima, ¿por qué, Barry? GG, muy buena, gente, muy buena, muy buena, muy buena Oye, que vas a matar al Warden No, que, no, Sinks Muy bien dicho, Sebas No, Red, es que ¿Cómo puedo explicar? Es que el Minecraft me marea mucho Y no es un juego que no me gusta mucho, la verdad Así que voy a dejar de subir Un gran error, un gran error, sí Así que atenta a las consecuencias A ver, voy por aquí ¿Qué onda, el Gaby? ¿Todo bien, bro? A ver, voy con la Rebecca Amigo, ¿puedo creerlo que Rebecca es el personaje que menos me gusta? Literal, no me gusta Dije de la mirita Ya se sabía, gente Cuando dijo Cuando dijo las palabras prohibidas La Cynthia Ya se delató, literal Yo creo que se gastó Por todo Roger, bot le salen Shanks Que es tres veces mejor No, pero Roger es mejor que Shanks ¿Qué te digo? Bye, tranquilo Si quieres bajar Mérito a mi Cuando saqué a Roger O sea, no hay chance, bro ¿Cómo vas a hacer eso? No te pierdas Adiós, me va a matar Eh, me gusta que hayan puesto Los de Shanks y Benvenka Gracias Sí, bueno Lo otra cosa es que te toca Pero es difícil Ahora el server Mato al enderegrado Y lo cierro para siempre Bueno, lo siguiente Es que pensaba que me iba a gustar Como la primera vez Pero no ¡No! Lo siguiente No, es que no es un juego Que no me gusta como ande ¡Uh! ¡A tu casa! ¿Vieron? No, gente Frankie God, amigo Es que Qué buena es el skill, amigo Este Frankie debería ser ex Todo personaje debería ser ex Exacto Roger Es Roger, gente Esa regla tiene algunos básicos Parecidos a los de Shanks Azul ¡Uh! ¡Ah! Sí, sí, sí Tiene mucha razón Barre, sí lo he visto en acción Pero ya te vas para atrás, ¿no? ¡No! Qué pena Qué pena Qué pena Gente Qué pena Ok, bueno Vamos para acá Y vamos a intentar Llegar Le quito uno, gente Le quito uno ¡Ay, Dios! Amigo Pinche guay Pero A la bestia Me está destrozando No, amigo EF Si, el Frankie es muy God, gente O sea Desde que lo obtuve Bueno, EF Perdemos otra vez Con Frankie y God No nos intento Terminamos con esta skill No, amigo Este Frankie es muy bueno, amigo ¿Qué decirlo, Dani? ¿Quién es muy bueno? ¿Qué decirlo, Dani? ¿Quién es muy bueno? No, uno contra uno Les daña el toque El toque No, amigo Para mí Royer siempre va a ser mejor que Shanks Duele a quien le duele Para mí es mejor Lo dijiste La batalla de Chopper Exacto, gente La batalla de Chopper Apenas me acaba de salir Royer También Pero el Shanks Si es mejor No, Sintia No digas eso Team Royer Sintia Team Royer A la gente Me doy directo Para crearme otras cuentas Bueno, adiós Que Espero que sea menos de 5 cuentas La verdad Exactamente Chopper Por más A mí que Van a encontrar el One Piece Y Chopper le va a quitar El One Piece a Luffy Acuérdense de estas palabras Pumba One shoteados No ¿Qué? ¿What? ¿Hola? ¿Bro? No No, amigo No La de Chopper Epa Epa No No Ya todos Chopper Gente Esperen al Chopper El Chopper Gente El Chopper Todos con Chopper Gente No sé qué me va El Chopper Chopper God Hola ¿Qué onda te hago Gamer? ¿Cómo andas? Todo bien Bro Más Full Chopper Gente Full Chopper Banean a Juan, banean a Juan Que falta de respeto, gente Banean a Juan, por favor No, F me mató Vale, a que le gustaría que le regalara Bueno, a mí ¿Qué haría? Acaba de venir alguien Pumba, Juan choteado Uf, casi, casi A tu casa Mira, como que el Chopper X es muy God Encima tenemos team boost A destrozar esos Choppers Vamos, gente ¿A dónde te ibas? El Chopper God, solo hay uno Y ese soy yo Exacto Chopper muy God Pumba No, lo voy a shotear Fue re con el nin nin Mira eso, gente Uf Captura la bandera atrás Wiper, pero ¿para qué vienes? El Wiper, gente El Wiper Pero ahí está Gigi's Roger vs. Shanks, gente Se viene Bata del siglo De un lado El gran Yukio El youtuber en crecimiento Obteniendo a Roger Tim Roger Ilios Dani Con el Shanks El peor personaje del juego Vamos a ver Vamos a ver quién gana En esta partida Vamos Ya está ya Vamos Agárrate Agárratele, Dani Voy a por ti De eso no sobrevives Ahí está Dale, activo Oye, ¿ahora cuál es? Hay dos Supongo que será este, ¿no? Ah, ¿cierto o qué? Ah, bueno Esa no me la sabía Bueno Comenzamos mal Espera, hay dos Momento, ¿qué? Momento, hay dos Uh, bueno Acá flashe A la bestia Chale, me humilló Uh, se me fue el internet Uh, gente No Se fue el internet, gente Otra vez, otra vez Pues no le creo nada Se fue el internet Se fue el internet Cocina Se fue el internet, gente Se fue el internet Chambliss 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 No, no, no What? F, F, sí Cierto, cierto Me emocionado, gente Es que no sé cómo funciona El Chambliss Bueno, está muerta Metición Y ya está Ah, maldición F F Y esa juan Choteada Qué grande Shanks Qué gran personaje Shanks ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!